Admite Gabriel Castro Cárdenas, ex tesorero del gobierno de Mauricio Góngora Escalante, su culpabilidad en un desvío de más de 5 millones de pesos de descuentos vía nómina que no eran entregados a la empresa crediticia Finmark, por lo que este viernes pagará estos recursos para resarcir los daños. El desvío de estos recursos que el Ayuntamiento de Solidaridad descontaba vía nómina a sus trabajadores pertenece a una de las cuatro denuncias penales interpuestas por la actual administración.